Incremento del precio de carne de pollo en estados unidos se debe a un problema de manipulación genética aviogen group el mayor criador de pollos en los estados unidos que provee el 25% de los pollos para la industria avícola ha descubierto que su raza de pollo estándar rose tiene un defecto genético debido a la manipulación que está haciendo infértiles a los animales un grupo de científicos enviado por aviogen para examinar el asunto descubrió que los gallos fueron sobrealimentados inhabilitándolos para reproducirse sanderson farms una de las mayores clientes de aviogen dijo que alrededor del 17% de los huevos fertilizados por esa raza en particular no pudo salir del cascaro en el año pasado aviogen admitió que un cambio no revelado en la genética de la raza había hecho a los gallos propensos a ser sobrealimentados este problema está causando una escasez de pollo que sumado a la falta de aves reproductoras está generando un incremento en los precios esta escasez ha provocado un aumento de 50 centavos de dólares por libra de pechuga de pollo aviogen introdujo una nueva raza de pollos en sus corrales con el fin de incrementar la reproducción y dice que el resultado ha sido favorable hasta el momento